Un accidente en Cordillera esta mañana involucró a una moto que fue embestida por un camión. Compartimos con ustedes las imágenes de esto que sucedió. La preocupación en un primer instante, una moto en la que viajaban una pareja de ciudadanos chilenos, fue embestida por un camión. Esto ocurrió a las 9.45 del lado argentino, entre el túnel internacional y la aduana. La mujer resultó con algunas heridas y fue trasladada por el servicio de emergencias coordinado a Uspallata. El tránsito estuvo interrumpido y hubo una larga fila de camiones. Después la situación comenzó a normalizarse. La información que tenemos acerca de la señora es que tiene heridas leves. Así quedó la moto, con una calzada prácticamente congelada. Se habilitó el paso internacional a Chile y fueron muchos los mendocinos que se trasladaban desde el vecino país a la provincia de Mendoza.